Amigos, me encuentro en el Estadio Los Rayados de Monterrey, ese estadio que fue inaugurado en el 2015, ese gigante de acero cuenta con más de 53.000 lugares, desde luego para los espectadores, el estadio más bonito de Latinoamérica, por supuesto, tiene un techo volado de 55 metros, 300 suites y, por supuesto, dos restaurantes, único en su clase, el más lindo de México, por supuesto, y a veces hay un estadio más moderno de Latinoamérica, vale la pena darse una vuelta y ver la arquitectura desde aquí, desde adentro, se ve espectacular, pero por la parte de afuera también tiene una arquitectura extraordinaria, sin duda una creación, de verdad, de verdad, arquitectónica e icónica para los regios, desde donde les mando un saludo, veamos, veamos cómo este estadio, sin duda, es de los mejores de este país.